y señoras y señores y la presentación tampoco era una pasajera y el besito para mí de la casa sólo le tocan la oreja vamos a ver cómo les ha ido somos todos pues nueve somos pues primer año que la vida no me trata tan revolucadamente a la ye ni falta ni falta que agarró con marcha se quiso poner bien la carga no es que sólo pasan y se ponen y mirar con enseñar a chiches y ayer así está que bonito gracias hasta aquí verdad y aquí de mí solo le gusta ir para abajo la de cabra no me gusta ese es el lobo que éste es un caminante simboliza cuando llevamos cansados llevamos con la lengua de fuera y agarramos un palito que detallazo que detallazo que detallazo gracias don les bendiciones gracias les bendiciones es el de las trencitas porque se quedó aquel día no lo pudimos ver no lo pudimos saludar no lo pudimos tocar no lo pudimos manosear no tampoco niña ya no nos va a dejar venir por tu culpa aquí usted no ha venido aquí donde nosotros no pero fíjate que ando vacilando ahí no hay donde marvin ajá ahí lo manosearon niña solo quería que marvin lo manoseara no se lo llegó medio saludar media manosearme una media manoseanita pero sí que chivo y creo que esto es el dibujo es original de él si el dibujo es original de él en la marca lifestyle en la marca va y entonces ahí está gracias lex james por ese cariño que nos muestran hoy nos vamos a la primera bueno van a ser dos días hoy nos vamos al primer día de de ruta de canastas así es que vamos a montarlas pues vamos a hacerlo vamos a hacerlo papi james 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 Mamá mami... Mamá mami... Mamá mami... Mamá a mí... Ay... Ay... Hay que ser hogares cada vez... No... Nadie lo está viendo... No... Te lo ojo... Así... Ay... De repente viajas así... De repente viajas así... ¿Cómo si una grana te acogen? ¿Cómo se va a orar por ustedes? Y que si el... Por ratitos... Vamos a orar por esas almas... Eh... Los perros... Los perros... Ay... Qué bueno... ya lo vieron vamos a llevar para aquí para bueno vamos a llevar 2, 4, 6, 8, 10, 11, 15 tengo aquí 4, 5 10, 14, 15, 29 para 36, 6 ganas echemos las otras, unas 3 más de las 15 porque a veces salen improvisos por ahí las ordenes, un beso, un beso, para los huevos las llamamos ya, bien ya encasquetemos las llaves los hombres se verían desilíbete no ustedes uno tendría que tomar así las manos y en casquetes así empujar sí, venga vamos vamos a tomar la mano el hombre, miren que ya es Yo las tenía aquí en orilla, no hay ahí. Yo vi las llaves, pero yo creí que les van a regalar también. Las llaves de mi alma, más buenas del alma. Qué pobreza. Creo que para que podamos irnos, nosotras pongamos así, mira Marín, como arriba. Como en las esquinitas de cada guacal. Entre la esquina del guacal, van a poner este. Una encima de la otra, pero no encima. Ah, porque se puede romper. No, que así ve, así ve. Sí, quizás. Por ahí, María, por ahí. Por ahí. Miren, este gran maturón que es de nuevo. No tengo la bolsita, por ahí. Dámelo, aquí. Aquí, además. Grabó mi tubilla. Ella. Lo dejaron. Se tomaron jugo uno aquí va. ¿Sabes cómo hubiera sido la otra? Así ve, ponerla así ve. Uy, yo me voy a ayudar. Canteaditas. No, se va a estar en el papel. ¿Querés? Sí. Como aquí vamos a dejar varias, aquí cerquita. Vamos a venir a cargar, va. Cuando vayamos para abajo podemos pasar las otras. ¿Cuándo llegando las otras? Espérate, vamos a hacer así. Aquí le estaba apoyando. Voy a ver las que llevamos para arriba. ¿O vamos para abajo primero? No sé. ¿Dónde es para abajo? Para abajo. ¿Dónde? Para allá. Y de aquí nos vamos a concentrar nada más ahí en la colonia. Ya creí que bien. Allá arriba, allá por allá. Eso, padre. Vamos allá abajo mejor, primero. Entonces vamos a llevar para allá arriba. Vamos primero, dijo. Para allá arriba, para dejarlas. Eso. Para abajo llevamos siete, pero llevemos nueve. ¿Cuántas más hay más? ¿Cuántas van? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¿verdad? Cuatro, ocho, nueve, tres, seis. ¿No dan nueve? ¿Nueve? 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 ¿Base una, Marvy, por favor? ¿No van nueve? ¿Oonce van? ¿Dé? Sí, van. ¡Oonce van! ¿Oonce van? ¿Aquí hay que estar así encima? ¿Y por qué no la dejamos, hermano? ¿Ah? ¿Por qué no la dejamos? Porque vamos a ir para abajo primero y después vamos a ir para arriba. ¿A dónde la cargamos? ¿De una vez la cargamos? Nueve, no cabe. Dieja, ¿eh? Dieja de aquí. ¿Van a arriba arriba? No, 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 no. Pero... Vaya, entonces metan adentro. Metan adentro del pica si se van a ir aquí abajo de usted. Ay, cierto, abran ahí después de usted. No, pero si nos caben, si no... Ahí caben tres, ¿verdad? Y afuera no, ¿verdad? No tiene chiquita. Dame aquí otra. La señora. Yo lo veo a don Alice y veo a solito. A un... Solito. A buena mañana. Solito lo agarren allá por el frío, hermano. Ah, tranquilo. Dije que hoy dije que como este... Brian dije que no venía por la trabazón. Ay, yo también estoy en trabazón. Una gran trabazón. Solito. Sí, no, ve, no estaba solito. Con aquel chiboludo. Rrr, 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 rrr. Cuela. Nueve, entonces, ¿cuántas pagas más? Ajá. Tres, cinco, seis, siete, ocho. ¿Estás para eso? Ay. Tres, tres, cuatro, cuatro. Dos. Nueve, y vamos por todas. Diez. Que le va saliendo, Beli. Hoy sí ya estoy convencido. ¿Cuántas hay aquí? Por favor, cuatro, seis, siete. Dos, cuatro, cinco, ocho. En diez, en un día es totalmente una mujer completa. En una mañanita. A nueve, entonces, ¿no? Ya le está apagando la edad. Uy, por favor. Cuando el hombre llega bien, se libera la mano. Y le agarra para una. Ay, lo siento, hermana. Lo que pasa es que toda la mujer tiene que... Lo que pasa es porque el agua así, ve. Es que, hermana, he visto más de diez mates así bien raros. Pero es el mismo. No. No, no. Siempre cambia. Cambia, cambia de puro. No, pero sí. Agarra al carterón. Ajá. Cuando corre, verdad, le hace una secundación. No, y de repente está acabando. Cuando sube la grada, como que va con vestido de noche. Regala. Yo siento que en otra vida fue el momento. Yo voy a la milpa. En la encarnación. En su otra vida. Mentira, don Ali es hombre. Va. Está volando. Agarra los deditos, ojalá. Más chiquito de los dedos es el chiboludo. Es un hombre que le gusta, ¿no? Milo. Pero este es para cuando vayamos con la lengua de fuera. No le gusta. Sí, ahorita no. No, 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 no. No, 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 no. Este ya le hizo saliva, el agua, la saliva. Pero mi venga le ha comprado mi pan. Hasta hasta. Lleva también aquí, ve. Lleva tanjil, limón, sal y chile. Vaya, ¿dónde tanjil aquí? No, afuera, pero voy a meter. Y caben. ¿Cómo yo de? Jamada. Mira una abeja, ¿dás aquí? Hola, pobre. Una mosca andaba allí, ve. ¡Ay, no, lunar, Eva! jajaja el peque garrapato estaba ahí que eran lunares abajo como que le agarran un poco ahí de un estado ah bien sabe que hay que tener abajo como que le agarran un poco abajo como que le agarran un poco esos son lunares de carne yo vi un estado un estado un estado depresivo y yo dije como decía y qué qué sentiste porque uno de un mototaxi la anda y es la tuya dice jajaja pero qué ricos, nos miramos con estas camisetas y no el mar habías dejado caca fresca no, era fresca no, era fresca no, mi amor yo la vi que iba a sacar ahora la izquierda la puerta niña la puerta la puerta niña la niña me hace pegar unas carreras gracias la buena mañana me hace pegar unas grandes guindas ahí para allá está viendo un hombre y le dice sale Ali corriendo jajaja 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 miren que jarrilla jajaja 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 bueno, vamos a dejar que saquen la mamalona ¿que huele a ajo? que se han curado las hermanas que venía cuando usted que se huele a ajo se ha curado, verdad? una buena mañana una espaja que huele a ajo hermanos deje de estar haciendo inciensos la curabilidad están haciendo ahorita vamos a pausar un ratito el vídeo porque yo no tomé creo que esa fue la que quedó de antier que yo la andaba porque la y yo no me la lleve si yo no me la lleve ya vieron que todos andamos el mismo jeans solo que no es diferente carga otra carga otro todos nosotros somos formales y hasta con pelos de chucho bueno vamos a hacer la primera entrega de la ruta vamos a empezar la ruta creo que vamos creo que vamos para donde la niña adentro a san andrés si también vamos a ir donde a donde la por el instituto y vamos a ir vamos a ir primero hasta san andrés salimos y nos venimos para el el instituto salud 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 y de la tuya es aquí y la tuya toya toya a la cuenta de la niña toya a la señora de ahí mira como es de aquí ajá para identificarla como no se ha conocido y quién es pues la señora de ahí abajo donde la niña viva las nieves vamos a ir primero ahí miren señor ustedes entonces nos vamos primero para porque llevo para donde la lonchita ajá 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 la lonchita la loncheita ajá pero ahí veamos la de último y la richard ajá vamos a cortar este entonces vamos largo gente hoy si vamos a caminar yo podría repartir las ganasas aquí en esta calle pues pero como no se trata de no se trata de no hubiera dicho hubiera traído las camisetas nuevas miren ve nos vamos a despedir de este entonces vemos a dios sobre todas las cosas pongámoslo siempre en primer lugar no era traído compartamos sus bendiciones y hagan bien no miren aquí en el tenis todo vaya pues si quieren correr alguien les puede prestar allá de este me ayuda el alcohol debajo del hombre y 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